¡Vayamos! Gira a la derecha, gira a la izquierda y vuelva a girar a la derecha, gira a la derecha, continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda, gira a la izquierda. ¡Vayamos! Esté preparado para girar a la izquierda, gira a la izquierda. ¡Vayamos! 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 En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Salga. 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 Salga a la derecha En la rotonda coja la primera salida Mantente a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la izquierda Mantente a la derecha Mantente a la derecha Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la derecha Gracias por ver el video 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 Mantente a la izquierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continúe a la derecha y vuelva a la derecha Salga a la derecha y 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